La solidaridad es uno de los grandes valores del ser humano, que a través de ciertas actividades se hace visible. El poder donar sangre es una experiencia gratificante para aquellas personas que hemos experimentado. Con esas simples palabras yo puedo manifestar de que las personas se acerquen a este centro aquí, frente a la plaza, a esta placita, frente al Hospital Rubén Zelaya, se acerquen a las oficinas de Tigo en la Plaza Central, donde está la otra campaña, y experimentemos esa sensación gratificante de solidaridad, de ayuda a las personas. Si tenemos tiempo, que no se excusa el trabajo, al salir del trabajo podemos apersonarnos todavía, que aquí los profesionales van a estar recibiendo con toda la calidad y calidez. Yo ya soy más de nueve veces que dono sangre, y pues esos mitos que muchas veces hablan que donar sangre engorda, que debilita, pues totalmente mentira, porque yo lo experimento, y así que puedo hablar con una veracidad de que donar sangre es salud, es saludable. Pido a la población que realmente pueda acercarse por este lugar, para que realmente pueda donar la sangre y así salvar muchas vidas. Al ser donante voluntario, tenemos el beneficio, tal vez la ventaja de que al presentar este carnet de donante voluntario, en toda Bolivia se nos provee de ese líquido elemento, sin ningún pero ni condición. En este acto es bueno reflejar, hacer conocer a la población de que no es sencillo, se requiere de mucho esfuerzo de nuestras autoridades nacionales, departamentales y locales, para que tenga éxito. Sí, que sigan donando sangre para la gente que no tiene, a veces no hay plata, hay que donar, que sigan donando, que vamos a hacer los, los, estos también que vengan a donar la gente que están ahí, en la calle, en el campo, todos pueden venir a donar. Sí, aquí estamos siempre presentes, donando sangre para salvar una vida, ¿no? Concientizar a la población para que venga a contribuir, porque esto no es como el agua, se consigue en todos lados, esto solamente los seres humanos lo damos nomás.